Este módulo, control automático y cibernética, junto con el siguiente módulo, titulado Ciencias, abordan el pensamiento computacional en dos áreas de conocimiento muy presentes en el día a día. Estamos rodeados de sistemas naturales y artificiales y que, en muchos casos, apenas los conocemos y difícilmente a veces sabemos cómo funciona. El propósito de estos dos módulos es el de presentar a los alumnos diferentes sistemas donde puedan llegar a razonar y a entenderlos a partir del pensamiento computacional. En este módulo vamos a introducir los conceptos fundamentales de la teoría de control y la teoría de sistemas y después vamos a particularizarlos en diferentes proyectos de Scratch. Empezamos el módulo por reconocer sistemas de control en nuestro entorno. Por ejemplo, el sistema de calefacción de casa, con el termostato, o el sistema de velocidad de un coche, velocidad crucero. Estos sistemas nos sirven como ejemplos para luego introducir conceptos fundamentales del mundo de la teoría de control, como va a ser la realimentación, la comparación o el controlador. Asociado al control y a la automática está el concepto de cibernética. Cibernética es un término mucho más amplio que lo asociamos normalmente al gobierno de un sistema y a la autorregulación de sistemas complejos. Otros lo asocian simplemente a la robótica e incluso a la navegación por el ciberespacio de Internet. Cibernética es un área interdisciplinaria en la que confluyen o engloban diferentes áreas como van a ser las comunicaciones, el control, la computación y también la informática. Nosotros destacaremos la influencia de la computación con su aporte en los lenguajes que caracterizan a nuestros sistemas. Veremos en este módulo, a través de Scratch, cómo se puede implementar tanto la teoría de control como la cibernética. Destacaremos qué bloques de Scratch favorecen la implementación de una teoría o de otro tipo de implementación de la cibernética. El proyecto que vamos a desarrollar en este módulo se llama Coche sin conductor. Consiste en diseñar un coche sin conductor que circule por circuitos nunca vistos y donde se exploren diferentes algoritmos que primen la seguridad respecto a la velocidad. Este proyecto sirve como introducción al alumno en los sistemas autorregulados. Gracias. Gracias. Gracias.